Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien, yo soy LuisRQD y sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, señores, quiero traerles una teoría que en este último día ha estado cobrando mucha mucha fuerza. La verdad está muy interesante y está discutible, está discutible, porque yo pienso que unas cosas podrían ser posibles que sucedan, otras no. Porque han habido unos acontecimientos, pues, a lo largo de esta temporada 9 que dan a entender que tal vez no sucedan de la manera que se nos explica aquí. Pero podría darse la circunstancia que sí, que sí, pues, funcione, que sí sea de esa manera que nos explica la teoría. Antes que nada, también quiero recordarles que pueden utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite. De esa manera saben que me pueden estar apoyando un montonazo. Y también mandenles un saludito a Janet Brake, pues, ella siempre está ahí pendiente de mis posts en Facebook y mis posts en Instagram. Un saludito ahí cordial. Y pues nada, comencemos. Bueno, para ponerlos un poco así en contexto de qué es la teoría, supongo que ya algunos la han de haber escuchado, porque, pues, ha sido muy rumoreada, muy mencionada en varios videos. Y la verdad que, como les repito, está interesante, pero hay cositas que quizás no encajarían o no sucederían de la manera que se nos explica aquí. Y ya vamos a discutir por qué. Bueno, la teoría dice que en el evento las plataformas voladoras entrarán en modo alerta. Se nos otorgará una mochila propulsora, bazookas y materiales infinitos. El robot saldrá volando y Katus, que Katus es el monstruo, saldrá del mar ocasionando un tsunami. Será más grande que el robot, lo cual ayudaremos en la batalla. Al final, el robot será destruido y no podremos vencer al monstruo, lo cual se usará una bomba nuclear. Tanto el monstruo, nosotros, isla a isla, pues, serán destruidas. Y de ahí habrá una nueva isla en la temporada 10, pero se cree que se llamará temporada 1. Según la última canción del paseo de batalla, Neomundo. Entonces, ahí da la referencia o la pista que puede haber un nuevo mundo en la temporada 10 o, como mencionan aquí, temporada 1. Bueno, en este punto quiero como desglosar, desglosar en sí este resumen de la teoría. Porque creo que hay cositas que tal vez pueda ser, puede ser. Hay que poner bastantes variables en esta ocasión, bastantes variables. Porque, pues, desde el momento en que Katus empezó a crecer, por decirlo de esa manera. Pues, tuvo que haber habido unos cambios. Y, bueno, vamos a empezar con lo primero. El evento, pues, dice que va a comenzar. Las plataformas se pondrán en modo alerta. Eso puede ser muy probable. Porque de una manera más óptima para poder apreciar dos enormes criaturas peleando. Pues, obviamente, va a ser desde las alturas. Y las plataformas, pues, son lugares un poco claves para poder observar. Y, bueno, desde ahí, inclusive, desde ahí se puede observar todo el mapa. Desde la misma plataforma se puede observar todo el mapa. Y dos criaturas que van a ser grandes, pues, vamos a tener ese campo visual más amplio. Pues, en esa parte creo que sí será la mochila de propulsora, o sea, un jetpack. Pues, también puede ser muy factible. Porque en las rótulos que han salido de esos animados, pues, ahí se menciona. Se hace notar que, pues, efectivamente se usará una mochila así. O, pues, no sé. No creo que sea solo por ponerlo. Tiene que haber algún propósito para que, pues, eso aparezca ahí. Puede ser muy factible que eso suceda. Las bazookas, pues, obviamente, tienen que ser armamento pesado para poder luchar con una criatura de inmenso tamaño. Obviamente, pues, con una pistola, pues, de nivel gris. No creo que le podamos hacer mucho daño. Incluso, pues, aquí menciona que el robot no será capaz de poder sobrevivir a la batalla que tendrá con Katus. Mucho menos le va a hacer entrada un arma, pues, de nivel muy bajo. Obviamente, tiene que ser material así de alto calibre. Ok, el material infinito, pues, puede estar tan bien. Porque, obviamente, si es una pelea destructiva, que hay cantemblores, todo eso, pues, puede ser probable que también, pues, nos caigamos de las plataformas. Igual, el monstruo no va a estar en un lugar fijo. Si es que es así, que tenemos que participar, el monstruo no va a estar en un lugar fijo donde vamos a llegar directamente a pelear con él. Se tiene que estar moviendo y moviendo y moviendo y, pues, uno tiene que estar como curiéndose. Puede ser factible. Escuché también un comentario que me hicieron en Facebook. Que pueden hasta llegar zombies. No sé, puede el monstruo, puede tener algo relacionado con el cubo y pueda crear alguna especie de esas cosas que salían, donde salían los zombies. Puede ser factible. Cualquier cosa puede suceder, la verdad. Ok, en este punto creo que va muy bien. El monstruo será más grande que el robot. Aquí creo que pueda ser y pueda ser que no también. O sea, si nos planteamos en el tamaño que tiene el iceberg, donde estaba el castillo. El monstruo, pues, sí, puede ser grandísimo. La verdad puede ser muy grande. Pero también el robot es grande. Pues, a simple vista se puede ver un poco corto. Porque la parte, casi de la parte hasta las rodillas, está bajo tierra, bajo el nivel. O sea, al levantarse, obviamente, la altura del robot será más notable. Se verá, pues, lo grande que es en sí. Pero el monstruo, según cómo están las huellas, pues, también es muy grande. A menos que haya crecido más. Porque, ¿qué? Ha pasado bastante tiempo. No sé en realidad cómo contarán el tiempo en Fortnite. Pero, según desde el momento que salió desde el iceberg, hasta ahorita que están, pues, ha pasado mucho tiempo. Tuvo que ver bastante periodo de tiempo en el cual Katus tuvo que verse alimentado. O, no sé, algo tuvo que ver pasado que lo haya hecho crecer aún más. Y, por lo mismo, aquí entra la otra parte. Que al salir del mar va a ocasionar un tsunami. En este punto, pues, quiero indagar en ciertas cuestiones. Anteriormente, ya el monstruo, pues, ya tuvo interacción con ciertas locaciones del mapa. Pues, allí en Rivera Repipí, como le mencionan algunos, ya tuvo una interacción. Destruyó una casa que estaba ahí. Otra casa que estaba en Parque Placentero. Y, la última locación, que es en Balsabotín. Pues, obviamente, el monstruo tuvo que haber salido. Porque, para que haya dejado una huella en Balsabotín, pues, obviamente, tuvo que hacerse acto de presencia el monstruo hasta ahí. Entonces, eso quiere decir que el monstruo ya salió, ya estuvo en el mapa. Pero, al salir, no ocasionó ningún tsunami, ni nada por el estilo. Bueno, o sea, aquí es donde yo entro un poco en conflicto con esta teoría. Porque, si digo, ya salió una vez. Y no ocasionó ningún tsunami, no hubo ni inundaciones, ni nada. ¿Por qué esta vez lo va a hacer? O sea, para poderlo hacer, tendría que haber crecido, por lo menos, el doble de tamaño de lo que actualmente tenga. Para poder crear olas inmensas y poder inundar prácticamente la mitad del mapa o su totalidad del mapa. Así como cuando salió el modo del piso es lava. Supongo que algo similar tendría que ser. O sea, yo pienso que tal vez esto no ocurra de la manera que se está explicando aquí, que cause un tsunami. Porque también, pues, es notorio que si nos ponemos al borde de la isla, pues, hay un precipicio un poco alto. Tanto que una ola tendría que ser exageradamente grandísima. Para poder sobrepasar ese nivel del borde de tierra que está ahí. Por eso yo veo un poco improbable que eso suceda de esa manera. Pero que el monstruo efectivamente tiene que salir del mar, sí, va a salir. Que puede causar destrucción al momento que salga, también es muy factible que pueda suceder eso. Pero al punto de ocasionar un tsunami, pues, no sé. No creo tanto que sea de esa manera. Ok, continuando con la teoría. Habla de que el robot será destruido. Puede ser posible porque si el monstruo, pues, es grande. Tiene, por decirlo así, más habilidades o es más fuerte que un robot. Pues, obviamente, lo va a destruir. Puede ser muy probable que eso suceda. Que lo destruya al final. Y que, pues, el protagonismo lo tengamos nosotros a la hora de estar peleando con él. Aquí hace mención que, pues, ni nosotros seremos capaces de destruirlo. No que tendrá que hacerse uso de una bomba nuclear. Este detalle, la verdad, es muy interesante. Hace varias semanas atrás, se habían filtrado unos sonidos y unos efectos que hacían alusión a una bomba. Pero al final resultó que era la bomba que está. La que se lanza y tira ese humo rojo y caen 20 misiles en X lugar, dependiendo de si ha tirado la granada. Pues, en realidad, eso era. Y la gente, pues, pensó, incluso, pues, muchos teorizamos que podría ser algo así, como una bomba nuclear. Incluso el aviso que se escucha, como ese sonido de alerta, pues, era efectivamente para eso. Pero, en realidad, pues, era la granada esa que está. La verdad, esto, pues, no sé en qué se basarán para mencionar que tiene que haber una bomba nuclear. Aunque, la verdad, estaría muy interesante que sucediera eso. Porque va a dar pauta a la otra parte, que es la destrucción del mapa. Esto también se ha venido mencionando hace bastantes días, que, pues, el mapa será destruido. Y que habrá un nuevo mapa, según la pista que da la canción esta, que se pone para el lobby. Que prácticamente está en los últimos niveles del pase de batalla. Que la canción tiene un nombre bien peculiar que se llama Neomundo. Que muchos piensan que da referencia a que va a ser un nuevo mundo. Incluso, pues, he visto ahí alguien que menciona, bueno, varios que mencionan que puede ser un mapa. Incluso está en la luna. Puede ser, la verdad, puede ser algo posible. Posible porque ya prácticamente vamos a entrar a la temporada 10. Se ha pasado nueve temporadas. Y no ha habido un cambio que se diga significativo. Así realmente grande en el mapa. Siempre es el mismo mapa. Solo lo que cambian es locaciones. Agregan unas poquitas más y otras cositas por ahí. Pero la verdad, el mapa base sigue siendo el mismo. Puede ser, digamos, algo factible. Que ya para esta nueva temporada haga un cambio radical en todo eso. Y nos regalen un nuevo mapa. Pues, ojalá, ojalá que eso suceda. Y la verdad, pues, esa sería mi opinión en general de esta teoría. ¿Por qué? Porque, pues, como les digo, hay ciertas cosas que la verdad siento que podría suceder de esa manera. Pero otras no. Por ejemplo, la del tsunami. El tsunami pienso que no será de esa manera. Sí, porque, no sé, utilizando un poco la lógica. Pues, tendría que ser un monstruo realmente exageradísimo. Realmente gigantesco. Para poder causar unas olas tan grandes que pueda pasar el nivel. En el nivel que está del precipicio de la orilla del mapa. Incluso tener que pasar aún más. Para poder crear, de verdad, una catástrofe. Pues, en el mismo mapa. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado el video. Les haya sido interesante. Y, pues, saben que si tienen alguna otra teoría. O algo que agregar. Que, pues, se me haya pasado. Pues, ahí lo pueden dejar en la caja de comentarios. Saben que para ahí podemos discutir todo esto. Y, pues, nada. Solo invitarlos a que si no están suscritos. Se suscriban. Que si, pues, el video les resultó un poco curioso. Interesante. Podrían regalarme su like. De esa manera, saben que también me están ayudando un montonazo. Así que, nada. Los quiero. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!